Bienvenidos amigos al canal Gengwu. Este es el vídeo del nivel intermedio del zhanzhuang para descontracturar la espalda cintura y los cervicales que habíamos visto en este vídeo pero ahora lo que vamos a hacer es llegar a 20 minutos y estar más tiempo en la postura girada para ayudar a descontracturar la espalda. En esta etapa yo asumo que por lo menos has hecho dos semanas de 15 minutos que hablamos en el vídeo anterior todos los días para que puedas sentir cómo se hace ese tipo de zhanzhuang. Por lo tanto en este vídeo va a ser guiado pero la guía va a ser leve simplemente voy a decir cuándo se gira cuántas respiraciones se hace cada uno hace su respiración y vuelve al medio. También voy a poner otro vídeo de 20 minutos para los que ya saben ya pueden hacer solo que no tiene guía va a haber simplemente sonido de agua Preparamos para empezar tratamos de relajarnos y tranquilizarnos empezamos vamos a tratar de entrar a un estado de relajación antes de girar un estado de relajación antes de girar la espalda. Gracias. 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 Cuidado que la postura esté bien, que gire solamente la cintura sin girar la cadera, que la mano de atrás esté a la altura del codo y que la cabeza esté bien girada para que trabaje el cervical. Y ahora tenemos que relajarnos, soltar todas nuestras tensiones al piso. Gracias. 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 Iremos hacia izquierda y hacemos ocho respiraciones. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda y hacemos ocho respiraciones. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Volvemos al medio. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda. Iremos hacia izquierda y hacemos doce respiraciones. Iremos hacia izquierda. 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 Giramos hacia derecha y hacemos 12 respiraciones. Gracias. 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 Volvemos al medio. Gracias. Ahora giramos hacia el lado con más contractura y hacemos ocho respiraciones. Gracias. 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 Buena salud. Gracias. 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 Gracias.